La verdad vengo con un sentimiento de esperanza, la verdad estoy muy emocionada de ver que tantos colombianos que vivimos en el extranjero estamos ejerciendo el voto como nuestro derecho y ver tantos colombianos me hace pensar que cada vez somos más que estamos interesados en ver un cambio en nuestro país. Lo bonito es que se ve la unidad como a pesar de, no sé, la diferente ideología que tengan todos, todos vinieron hoy a hacer el ejercicio de la democracia, entonces me siento feliz de ser parte de eso, de algo más grande y obviamente se siente, se siente en el aire adentro toda la gente hablando, la comida afuera, muy bacana. Se acerca uno al país porque es el día que siente el país de corazón, siente que está haciendo algo por su país y que todavía hace parte del país aunque esté a millas de distancia. Con ilusión, con esperanza y con mucha fe de que Dios pondrá todas las cosas en su sitio en Colombia para un mejor futuro de todos los habitantes del territorio colombiano. Vine a Australia por falta de oportunidades, creo que cuando eres profesional y joven y no cuentas con tantos años de experiencia que es lo que te piden, es muy difícil a pesar de que tengas los estudios y todas las habilidades y siempre buscas como abrirte y tener más oportunidades en otras partes que de pronto, pues, donde tal vez puedes tener más calidad de vida, por eso decidí irme. En mi caso es un gran sacrificio porque vivo como a hora y media de acá, o sea que tengo que viajar hora y media, hacia acá y media hora de regreso y tengo mi bebé dormida en el carro, pero yo siento que el sacrificio vale la pena porque lo estoy haciendo por mi país donde nací. Son sentimientos un tanto ambivos, es una mezcla entre alegría y algo de nostalgia y algo de tristeza quizás por estar tan lejos del Hotel Mama. Es algo esencial y obviamente siempre que lo pueda hacer lo voy a hacer y pues sí, se siente bonito, como que se siente mucho la nostalgia, digamos ahorita que yo estaba de testigo, poder cantar el himno antes de las votaciones, organizar, ver a los amigos ahí, es muy bonito. Se siente uno en serio como más cerca al país, es lo importante. ¡Gracias!